La primera máquina en vista, Jorge Martínez, viene bien, es tu última etapa, todo, nada. ¡Vamos, vamos! Vamos con todo, miren esta curva, que se ha metido. ¡Bien, vamos! Tienen que ir con todo también, es tu última etapa, todo, nada. ¡Vamos, zorro! ¡Dale, dale! Viene bastante rápido el profedazo, tiene que jugársela, si no, no llegamos al podio. ¡Vamos, profe! ¡Vamos, vamos! El profe la está metiendo duro, quiere llegar al podio, al primero. ¡Vamos! De máquina, Fausto Farfán, el busqueño, que desde la primera etapa la está metiendo con todo. Ahora vamos a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, bien, 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 vamos! ¡Buenas maneras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡7,64! Tras de esa rey, se tuvo ahí un poquito de gas. ¡Vamos, vamos! Tras de las las máquinas nuevas de Álvaro Silva, que también le está dando con todo. ¡Vamos, vamos! ¡7,64! También le está dando duro, el Evo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ocho a la vista, Palomino, debe ser Richard. Ya ha tenido problemas, ¿no? Pero ahí está, dándole la última etapa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué meta! Si viene, ocho a la vista, la tía número uno alentando a todos. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, veinticuatro! ¡Vamos! ¡La máquina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una máquina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! otra máquina a la vista vamos vamos coche a la vista parece que ese carro se agarra a equipa que está dándole también duro a estas últimas etapas vamos vamos Arequipa 5,8,6 estoy moviendo a la curva inicial vamos vamos 423 dale 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 sufre vamos 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 607 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 Jimmy Martinillo con la gallina lo está dando también duro y... directo a lo menos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi! ¡Inseguimos! ¡Vamos, Spinner! ¡Vamos, vamos, 200! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡278! ¡Esta curva le frena bastante! ¡Muchela la vista! vamos vamos dale 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 calavera 400 400 todo este tramo de carretera vamos Bankai viene de otra máquina se viene de cubo y se trae un circuito una máquina atrás también vamos 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 la presión de la pila la pila se viene la pila se viene la pila dale 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 se cura fortale se va a caer se va a caer se va a caer dale dale no 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 los sobrevivientes sabemos que no ha sido nada de fácil hasta de 60 me han recorrido todas las etapas y doy la cabeza así que ahí empieza a fighting vamos 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 se esta ando bien no perfecto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cuatro, seis, seis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Justo! ¡Vamos, Cicuani! ¡Vamos! ¡210,9! ¡Justo! ¡Sin fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡660! ¡Ya son las últimas máquinas! ¡Vamos! 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 ¡3 máquinas! ¡Vamos! 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 ¡1! ¡Vamos! 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 ¡411, Quispe! ¡Con la bandera del Perú! ¡Dale! ¡Vuanta! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡A pesar de los problemas! ¡Rumbo a la meta! ¡Vamos! ¡Máquina número 415, Gutiérrez! ¡Vamos! ¡Cusco! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! Ellos tuvieron problemas en la primera etapa Problemas que tal vez En algún momento les dijo Voy a abandonar ¡Dale, dale!